democracia y educación por john dewey 78 capítulo 18 valores educativos sumario fundamentalmente los elementos comprendidos en una discusión sobre los valores han sido tratados en la exposición anterior de los fines e intereses pero como los valores educativos se discuten generalmente en conexión con las aspiraciones de los diversos estudios del programa la consideración de los fines e intereses se resume aquí desde el punto de vista de los estudios especiales el término valor tiene dos significaciones muy diferentes de una parte denota la aptitud de apreciar una cosa encontrándola valiosa por ella misma o intrínsecamente este es un nombre adecuado para una experiencia plena o completa valorar en este caso es apreciar pero valorar significa también un acto característicamente intelectual una operación de comparar y juzgar para evaluar esto ocurre cuando falta la experiencia plena y surge la cuestión de cuál de las varias posibilidades de una situación ha de preferirse con el fin de alcanzar una comprensión plena o una experiencia vital sin embargo no debemos dividir los estudios del programa en apreciativos o sea los concernientes a los valores intrínsecos e instrumentales o sea los que concieren aquellos cuyo valor o fines están más allá de ellos mismos la formación de normas adecuadas en toda materia depende de comprender la contribución que éste haga a la significación inmediata de la experiencia de una apreciación directa la literatura y las bellas artes son de valor peculiar porque representan la apreciación mediante la selección y la concentración pero toda materia debería poseer en alguna fase de su desarrollo una cualidad estética la contribución a los valores intrínsecos inmediatos en toda su variedad en la experiencia constituye el único criterio para determinar la medida de los valores instrumentales y derivados en los estudios la tendencia a asignar valores separados a cada estudio y a considerar al programa en su integridad como algo compuesto formado por la agregación de valores separados es un resultado del aislamiento de los grupos y clases sociales de aquí que constituye la función de la educación en un grupo social democrático luchar contra el aislamiento con el fin de que los diversos intereses puedan reforzarse y actuar recíprocamente